Vamos, esta es nuestra, esta es nuestra Pues bien, veamos que tiene este nivel para ofrecer Que tenemos aquí, oh, una planta, una planta carnívora Yo quiero ser tu amigo, por favor, no me maten, no me maten Yo quiero ser amigo de ustedes, quiero agregarlos a Facebook, a Instagram Así que llevémonos bien, por favor Ya, esta parte, me están tirando fuego Hoy está un poco complicado, está más complicado de lo que parece porque ese piso es de hielo El hielo es resbaloso Oh, se me cayó el amiguito, creo que lo necesitaba para impulsarme con él Pero creo que lo puedo solucionar Uy, me queda el chico, o sea, me queda el amigo pequeño para impulsarme Ya a ver, este mago ahí está estorbando Vamos, uy, no se ve nada Vamos Uy, concentración aquí, pero al 100% Quede ser un poquito preciso Oh, como te esquivo, bola de fuego Mi amiguito, ayúdame Hielo, hielo Tengo que ir a la tortuga ahora Despacito, despacito Ahora Vamos que se puede Oh Oh, muy bien Entonces aquí caemos Cubito de hielo, cubito de hielo que hay aquí Oh, salto preciso Oh, checkpoint Muy bien Vamos, pero Viento en popa aquí ¿Qué tenemos aquí? Ay, perdí el honguito No importa Aprovecho mi transparencia para avanzar Oh, pero mira ese salto preciso ¿Cómo que de ahí? Oh, tremenda precisión hay que tener ahí Aquí mato esas Oh ¡He muerto! Vamos Oh, y mira No sé cómo estoy llegando ahí Porque el salto hay que hacerlo Hay que hacerlo con una precisión Pero de cirujano plástico Que hace implante en mamario Vamos a ver aquí qué sucede Mato a este mago Y continúo No me interesa nada Y casi me mata Pero no me interesa Porque yo soy un Antisistema Yo rompo la regla ¿Dónde vi eso? En un video de Droneplay parece Ya, entonces Continuamos aquí Me impulso con esta valida No me interesa nada más Valida, ayúdenme Yo sé que ustedes siempre Son personajes malvados Bueno, en realidad no son personas Pero son herramientas Hechas Y usadas para el mal Pero ahora me van a ayudar Y aquí Esto va a estar un poquito peligroso Porque cuando avance el piso Me va a mover un poquito más Entonces Esto es más difícil de lo que parece Es más difícil de lo que parece ¡Ah! Bueno, ¿por qué morí? Vamos, Maguito Afuera Maguito, te vas al infierno Oye, esto es saltito Precisión Uy, 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 uy Uy, oh Jojojo Como esquivo tu poder Mágico, maldito Esta parte No la miren a huevo Porque También es difícil Perfecto Voy a esperar que Eso Quise esperar que Me disparara Uy, oh Uy, ¿a dónde estoy? ¿Uy puedo irme por arriba? He cheseado al nivel Soy tan esi Pero No veo a dónde tengo que tirarme Me voy a tirar igual, ¿no? Porque Parar Uy, había caído bien Loco Vamos Segundo intento Uy, llegué Llegué, 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 llegué Llegué, no lo arruines Trampolín Nota musical Mago, no me mates Cubito de hielo Oh Oh, impresionante No, 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 no Oh Perdí Loco, esto Es para pro players Es para pro Pro players Yo cacho que Z igual Se complicaría jugándolo Tan esi también Bueno, lo pasan igual Pero Yo creo que igual Perderían Un par de veces Creo yo No sé A lo mejor Estoy glaseando Y la pasan De una Y yo no sé Yo no sé A lo mejor Yo soy muy malo No encuentro que sea tan malo Encuentro que hemos mejorado O sea, si tú veis El primer video que subí De Mario Maker Novado Y ahora Ahora También Vámonos Vámonos No, no, Lorvines Uuuuh Salto, precisión 100% De Z7 Tenemos Trampolin, Noda Musical Cubito Y Uy, Tortuguita Uy, Martillo No, no Oh, milagro Esto es un milagro Vamos, que se puede Checkpoint Y Perder Perder, pero no me importa Porque ya tengo el checkpoint Vamos a ver entonces Cómo nos va aquí Saltando Cubito 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 en cubito Pero muy despacito Vamos Que se puede Uy, esta parte está difícil Hay mucha cosa aquí No, mucha cosa Vamos entonces Cubito con cubito Suave, suavecito Ay, que cáncer Me acabo de inventar Nada que ver Vamos Espero un poquito El momento exacto Y salto Y Vamos Oh, que peligroso esto Uy, esto está muy peligroso Cualquier momento me devoran Oh, vamos Vamos Muy bien encaminado Vamos Esta es nuestra Esta es nuestra Oh, estoy pero así Máximo concentrado Máximo concentrado Tengo el ultra instinto activado Tengo el modo ¿Cómo se llama lo de Naruto? Ya, pero tengo eso activado Tanto Tengo todos los superpoderes del anime activado en mi cuerpo Para poder pasar este miel Así que Vamos a ver Uy, una llamita No me mates, por favor Vamos Uy Oh, perfecto Oh, dime que la pasé Dime que la pasé Oh, que bueno la pasé Hermoso y precioso nivel, loco Un 7 ¡Suscríbete!